Adultos mayores, algunos con ayuda de familiares, acudieron a la cita al Centro de Salud de Pueblo Nuevo para vacunarse contra la influenza. Esta adulta mayor residente en el corregimiento de Betania contó a Next Noticias cómo fue el procedimiento para programar su cita. Bueno, yo tuve que llamar al 800, 6467, entonces me dieron la cita para hoy aquí en Pueblo Nuevo. En este caso la hora no es de 11 a 1, la hora que deben salir los jubilados, eso no importa. No, a las nueve, sí, no pueden salir, me atendieron muy bien, estoy muy agradecida y que los que no se han vacunado, que se vengan a vacunar. No solo adultos mayores acudieron al Centro de Salud de Pueblo Nuevo este lunes. También se presentaron para vacunarse contra el virus de la influenza, guardias de seguridad, mujeres con niños, menores de 5 años. Nada más me acabo de poner en la fila nada más y bueno, me imagino que me van a atender y me van a poner la vacuna. No hice cita como la señora que está allá atrás, pero bueno, vamos a ver si me pueden atender. Que por teléfono uno hace la llamada y viene al número de acá del Centro de Salud de Pueblo Nuevo. Es importante para evitar una contraindicación del virus, así que protegerse por en este tiempo de lluvia y todo eso. ¿Se llamó cuándo? Ayer, ayer. ¿Y le dieron la cita con alguien? Sí, correcto. Vengo con mi hermana y ella hizo la cita hace como una semana, Ada. Ajá, hicimos la cita. Ella la hizo para mí también, ¿no? Yo tengo 82 años. ¿Dónde reside? En la vía de las fuentes, número 2, por el Dorado. De no vacunarse contra la influenza podría complicar el control del COVID-19, que ya ha llevado a la tumba a más de 160 personas en el país. Y también vamos a continuar con todos los de la tercera edad, pacientes con enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, con falla cardíaca, falla renal. Y también los que lleguen a libre demanda, porque en esta vacunación nosotros no hemos negado cupo en nuestras instalaciones de salud. Lo que sí le quiero decir es que la vacunación sigue siendo un medio de prevención para aumentar cobertura y evitar todas las secuelas, las complicaciones, las hospitalizaciones contra la influenza. Así que es una responsabilidad de todos. Lo que sí le pedimos es que todas las personas que van a acudir a nuestras instalaciones vengan con la mascarilla, como recomendaciones establecidas por la OMS y el Ministerio de Salud, en cuanto con respecto a la pandemia del COVID-19. A la fecha a nivel nacional se han aplicado más de 179 mil vacunas contra la influenza y las personas que tienen prioridad para vacunarse contra este virus son las mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años y niños menores de 5 años. Recuerde, usted puede hacer la cita a la línea gratuita al 864-67. Yo soy Linda Brand, estas son imágenes de Carlos Figuera.